Soy Nicolás Alvarado y soy una cámara, una que registra, no sin sorpresa, que en la G de su biblioteca está ausente Gurna. Mi biblioteca no es pequeña, pero si reviso el estante donde debería morar el más reciente novel literario, no encuentro su apellido sino los de autores que provienen de las tradiciones que Harold Bloom detallara en el canon occidental, hablantes europeos pues, más algunos latinoamericanos notables que acusan mi origen geográfico. Bloom bautiza como la escuela del resentimiento, una tendencia en la crítica literaria contemporánea a privilegiar lo político y social por sobre lo intelectual o estético. En años recientes se ha acusado a la academia sueca de ese espíritu en la asignación de los novel. En varios casos concuerdo, pero en otros no. Agradezco al novel haber descubierto grandes escritores no hombres o no blancos o no occidentales, entre ellos el recién galardonado Abdul Razak Gurna, africano, negro, migrante, pero antes inteligencia transgresora y humorística que trasciende los lugares comunes de la reflexión sobre el saldo colonial. Quedan muchos hombres blancos occidentales merecedores de un novel que difícilmente lo ganarán en el clima político imperante. ¿Importa? ¿No están ellos ya en el canon sin necesidad de galardón alguno? ¿Y si reconcibiéramos el novel como lo que ahora parece ser una plataforma de lanzamiento global para grandes escritores de entornos marginados? ¿Y si nos limitáramos a exigirle calidad y no a erigirse en el canon mismo, acaso abandonaríamos lo político y lo social en favor de lo intelectual y lo estético? ¿Acaso saldríamos de una vez por todas de esa otra escuela del resentimiento?